¿Qué les parece si comenzamos con un poco de... Lo mejor del baúl de la salsa? Jamás, jamás se ha dejado de ser el tuyo Lo digo con orgullo Tuyo nada más A partir de este momento A partir de este momento Dominando el territorio nacional Aquí está con ustedes El conseguido Tú eres la única reina de mi amor Te pasas el tiempo diciéndole a todos Que ya no me quieres Que ahora sí se acabó Es triste que dé Solo y sin ti Hoy me tocó Perderte Porque el tiempo se va Y tu amor ya no está Aquí junto a mí como ayer Déjame quererte como nunca nadie te ha querido Déjame intentar Déjame intentar Déjame llenar tu vida de ilusión y fantasía Déjame intentar Déjame intentar Déjame intentar Y no intentarlo Y no intentes cambiarlo Y no intentes cambiarlo Hoy recuerdo cuando ayer nos conocimos Tú me amaste Tú me amaste y todo era tan distinto Pero poco a poco Pero poco a poco tú fuiste Tú fuiste cambiando Intentando que cambiara Yo también Tómame como soy No déjame También Acéptame si puedes Acéptame si puedes Cóvete de una vez Tómame como soy No déjame Me he dicho tantas veces Que nunca cambiaré No, 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 no DJ Alfonso, el insuperado ¿Qué será de ti? Necesito saber hoy de tu vida Alguien que me cuente sobre tus días Anocheció y necesito saber ¿Qué será de ti? Cambiaste sin saber toda mi vida Motivo de una paz que ya se olvida No sé si justo más de mí o más de ti Ven, que esta sed de amarte me hace fiel Yo quiero amanecer contigo amor Te necesito para estar feliz Ven, que el tiempo corre y no se para La vida nos está dejando atrás Yo necesito saber ¿Qué será de ti? Gente salsera Salsareando con El consejo Del estado Anzoate Déjame intentar Conquistar tu amor Me matan las ganas Me matan las ganas Déjame robar Robar tu corazón Y hacerlo muy mío Y hacerlo muy mío Hasta que te olvides Hasta que te olvides De amores pasados Y sientas conmigo Que nunca has amado Déjame quererte Déjame quererte Como nunca nadie te ha querido Déjame intentar Déjame intentar Déjame llenar tu vida De ilusión y fantasía Déjame intentar Déjame intentar Hoy al verte Con otro amor así Sonriendo tanto Yo me quedé Indiferente Lo que hubo entre los dos Murió Para siempre Tuve que sufrir Para olvidar Todos esos falsos juramentos Hipocresía Morir de amor Morir de amor fingiendo Estar alegre Queriendo amar Y estar indiferente Indiferente Hipocresía Mi sonrisa Mi sonrisa ¿Dónde escondo El llanto? Mi cuerpo tiene Aquel perfume El llanto de tuyo Que me recuerda Como estoy sufriendo Y que de celos Estoy muriendo El combo Serio Háblale Como no creer En el amor Si contigo Todo sucedió O si Como no creer En el amor Que me dabas Niña mía En cada abrazo En cada caricia Lo dabas todo Con una sonrisa Tú eras la única Tú eres la única Que me ha dado amor La única Tú eras la única Que de la nada Hizo fantasía Echando penas Del alma mía La única Tú eras la única Que se ve entera Siempre a mis manos Que siempre estuvo Después de amarnos Y solo tú eras Mi dueña mía Tú eras la única Dueña De mi amor DJ Alfonso El insuperable Te pasas el tiempo Diciéndole a todos Que ya no me quieres Que ahora sí se acabó ¿Por qué no le cuentas Tan bien tus gritos De placer Cuando te hago el amor? ¿Por qué tanto orgullo En frente de otros Y a solas conmigo No eres de amor? ¿Será que te gustó Pero no me quieres? Dímelo Mírame a la cara Dímelo de frente Dímelo que sientes No me engañes más Mírame a la cara Dímelo que sientes De una vez Por todas Y de la verdad ¿Será que te gustó Pero no me quieres? Dímelo ¿Será que te gustó ¿Será que te gustó Pero no me quieres? Dímelo No desmayes Todo ha cambiado Dentro de mí Todo es distinto Si no estás aquí Debes creerme Sueño eres tú Si no te hice Te pido perdón Porque no puedo estar Donde tú no estés Porque no puedo amar Como aquí te amé Y hoy te quiero pedir Otra oportunidad Porque el tiempo se va Y tu amor ya no está Aquí junto a mí Porque el tiempo se va Y tu amor ya no está Aquí junto a mí Así como ayer DJ Alexander López El más fino Hay que amarte Como loco Para soportar Lo poco que me das Hay que volar Hasta lo más alto Para llegar Donde tú estás Hay que romper Veinte mil promesas Y hacer lo que se pueda Si contigo quiero estar Y aunque de amor Yo muera Y aunque me muera Tendré que aguantar Ya lo sé Te quiero y por ti Me muero Aunque sobran Razones Para no verte más Ya lo sé Te quiero y por ti Me muero Y me hace feliz Pero te sonreír Te quiero y por ti Me muero Delicada y vanidosa Como una rosa Me ves todas esas cosas Pero te quiero Cada día más ¿Qué quiere esa música Esta noche? Que me devuelve un poco Del pasado La luna nos hacía Compañía Yo te sentía mía Tan solo mía Tan solo mía Si estuvieras aquí Junto conmigo Ya que entre nosotros No hay más nada Quisiera yo escuchar Unas palabras Palabras que ya no Escuche más El mundo para los dos No existía La felicidad que me brindabas Dime que hago ahora Todos los días pasan Entre la soledad Y tú no estás ¿Qué quiere esa música Esta noche? Que me devuelve un poco Del pasado Que me devuelve un poco Tu cariño Que me devuelve un poco De ti Y aquí está Un espacio interactivo Que te enamora Con salsa Al estilo de El Combo Serio Cuando yo amo Me doy todo por entero Cuando yo amo No doy trego en el amor Cuando yo amo No hay prejuicios Ni barreras Cuando yo amo Nunca pido Siempre doy Cuando yo amo Soy la furia Y soy la calma Desmedido Todo y nada Cuando pongo El corazón Cuando yo amo No me arrepiento No me arrepiento De nada Cuando yo quiero Te desafío Al adiós Cuando yo amo Es de una forma Sobrehumana Que no se explica Con palabras Cuando vivo Conta el amor DJ Alfonso El Insuperable Team Maniático Queda me da Que no pueda ya Llevar Contigo Contigo Te marchará Lejos de mí No quieres estar Contigo Contigo Muy triste Quedé Solo y sin ti Hoy me tocó Perderte Qué soledad Qué soledad Sin un amor Sin un amor No se puede vivir No, no, no Es la muerte Aquí está el DJ Que te inyecta Todo el potencial Creativo necesario Para que no pares De bailar DJ Y Alexander Loves El Más No pasó Me recuperé Ya te borré De mi mente No quiero volver A verte otra vez Pues mi corazón No te sientes Un día volvió A mi habitación Me dijo mi amor He vuelto Yo le pregunté ¿Quién es usted? A ti el viejo amor Yo nunca me veré Porque es un lugar Conmigo Conmigo Le dije adiós No quiero volver Sentí que lloró Luego se marchó Amor Te diré Lo siento Quédate Esta es la última ocasión Que te lo pido Quédate Ya me cansé De tantas veces Repetirlo No sé No sé quién Diabos La cabeza Te ha llenado Ni cuántas luces Vanas Te han iluminado Quédate No eches por tierra Todo lo que hemos logrado Quédate Y hoy por capricho Quieres verlo destrozado Aunque riquezas materiales No te he dado Aquí en mi hogar Nunca ternura Te ha faltado Quédate Para pensar Y meditar Aún tienes tiempo Pero si cruzas Esa puerta Te lo advierto Que voy a echarte De mi alma A cualquier preso Voy a enterrarte Bajo un muro De silencio No te detengo Puedes estar Completamente Bien segura Que con los años El dolor También se cura Y habré ganado Con tu adiós Para mi alma La convicción De superarlo Por la calma No te detengo Te olvidaré Te extrañaré De mis adentros No negaré Que si te vas Mucho lo siento Yo cerraré Con esperanza Tu regreso Te olvidaré Aunque me queme A fuego lento Te olvidaré Aunque me queme A fuego lento Pero me sentí Desarmado Enfrente de esa mujer Y delante de sus armas No resistí Me entregué Y me entregué En su cuerpo Me he confesado En su peño Me he amordazado En su boca Y enloquecido En su lección Y me llevó Y me llevó noche adentro Y tanto amor Yo sentía Que me callaba La boca Que mis palabras Morrían Después de nuestro silencio Yo deslizaba Yo deslizaba Mi mano Y recorriendo Sus brazos Respaldé Sobre su cuerpo Y me dormí Entre sus brazos Yo busco Esa mujer Desde aquel día No me importa Hasta que punto Me querías Solo sé Que cuerpo a cuerpo Entre mis brazos Casi me mató De amor Sus ojos Como la noche Que esconden Tantos secretos Sus labios Tantos deseos Sin llegar a besarla Sabe en la boca Tu beso Por eso Todo este tiempo Da gusto Espero y persigo Y donde sea que esté La quiero de nuevo contigo Se gusta esa mujer Yo quiero ese momento Alucinante Yo quiero todo entero Aquel instante De aquella noche De aquel día Casi me mató De amor Así se mezcla salsa DJ Alfonso El insuperable Este amor no te conviene Que llegó el momento De separarnos Que olvide Me dices que tuviste tiempo Para pensarlo mejor Que has meditado mucho Sobre mi Prohibida situación Que en nada Podría rindarte Que olvide tus caricias Tu cuerpo Tu entrega Y tu sonrisa No puedo Se encuentra sitio En cada calle En todas partes Estás tú Dime amor Dime amor Cómo podría arrancarte De mi corazón De mi pensamiento Sé que no Nunca podría olvidarme Yo de ti Sé que no Imposible vivir un día Sin tu amor Sé que no Nunca podría olvidarme Yo de ti Sé que no Imposible vivir un día Sin tu amor Entiéndeme por favor Que yo no te olvidaría Nunca si yo te entregue mi vida Ahora no puedes dejarme No, no Te necesito a mi lado Espera Espera no te apagones vida Espera por favor Es preciso que tú me des Si fuera una oportunidad No te vayas Sé que no Nunca podría olvidarme Yo de ti Sé que no Imposible vivir un día Sin tu amor Sé que no Sé que no Nunca podría olvidarme Yo de ti Sé que no Imposible vivir un día Sin tu amor Sin tu amor El combo Sé que soy culpable Pero tú Creador Ángel Baita Sabías que yo no era un hombre libre Ese no es tu sitio Yo lo sé Amante para siempre Tú ¿Por qué? No te dejaré partir Sin preguntar Aunque no tengo el derecho De decirte nada Sabes bien que no la puedo abandonar Ella sabe de lo nuestro Y me quiere a pesar de todo ¿A dónde irás? ¿En qué cama Y en qué cuerpo Tú me piensas olvidar Tú volverás a mí Porque nadie ha sido para ti Todo lo que he sido yo Esclavo y dueño Tú, yo Tú de mí Aprendiste tanto Y yo de ti Mi locura y tu pasión Son los culpables Y morirás sin mí Cada día un poco más Y también yo moriré Sin ti Y Alexander no me hacen más Estabas tú conmigo Cada instante Cuando yo sentía frío Me abrigaste Cuando en sombras Me perdía Alumbrabas tú mi vida Con tu amor Con el paso de los años Te perdía Tan seguro estaba yo Que te tenía Me sentí tan engañado Cuando vi que tú Faltabas en mi corazón Ay, qué dolor Tú me pusiste a prueba Logrando que Entendiera Por ti Yo vivo Sin ti Yo muero Tú eres El final Y también Comienzo Eres sol en la mañana Luna, nieve, madrugada Eres toda la creación Yo soy tú Pero yo Con el paso de los años Te perdía 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 Gracias.